Bueno, muy bien, así como decíamos al inicio de este noticiero, tenemos en vivo, se ha hecho un ratito de su tiempo, porque ya me dijeron que tiene una agenda muy apretada, pero se hizo un ratito de su tiempo para conversar con todos nosotros, para responder algunas dudas, algunas preguntas y para contarnos cómo se está trabajando nuestra ciudad. El secretario de Gobierno, Camilo Alessandro, bueno, muy buenos días. Gracias, Eli, contento de estar acá, creo que hacía más de un año no venir a este video. Sí, 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 es verdad, venís poco, venís poco. Muy contento. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, obviamente vamos a hablar de varios temas, como secretario de Gobierno me imagino que estás bastante empapado, en algunos temas capaz que hay más, otros menos, pero bastante empapado en todos los temas que hacen a la sociedad de salto sobre todo. Bueno, una de las cosas que nos, un poco teníamos una duda, por ejemplo, con respecto a estas señalizaciones que se hicieron nuevas en nuestra ciudad, que van a delimitar, como decía anteriormente yo, tanto el espacio donde se van a estacionar las motos, como los lugares donde no se puede doblar. Ahora, hubo roturas, ¿sí? Y hablaste al respecto de eso. ¿Se tomaron las medidas que se plantearon? Bueno, era previsible que iba a haber roturas. Los cambios son más intervenciones en la vía pública que cambios en la ley de tránsito, ¿no? La ley de tránsito es una y prevé, por ejemplo, no doblar en la izquierda como en la Mitre. Así que se van a hacer no solamente en la Mitre, y el intendente estaba muy preocupado por esto. Empezamos a ver un índice de accidente de tránsito demasiado alto. Así que no solamente va a haber intervenciones en la Mitre, sino que va a haber intervenciones en otras arterias. Por ejemplo, Soldado Argentino y España. Siete manos tiene. ¿Cómo siete manos? A ver. Claro, la gente no sabe cómo agarrar Soldado Argentino y España. Es la intersección de dos avenidas. Claro, es verdad. Hay cuatro manos, otra más que se mete. Digo, hay que ordenarlo a eso. Vamos a hacer una rotonda. Es un poco intervenir la vía pública. Después, también hay una conciencia que tiene que ser la colaboración y respetar esa norma de tránsito. Vamos a poner en funcionamiento un semáforo. Estamos trabajando sobre la instalación de dos nuevos semáforos. Lectores faciales, lectores de patente. Y bueno, en paralelo, que tal vez no está direccionado al tránsito, pero se está haciendo un recambio de luminaria, de luminaria LED. Ayer me mandaban vecinos de algunas cuadras que ya se hizo el recambio LED. Y eso también genera que las cámaras de seguridad puedan ver mejor visibilidad para las cámaras. Mejor visibilidad. Así que son cositas y pasos que va dando la municipalidad en pos de mejorar la calidad de vida, de mejorar la seguridad. La verdad que esto no es la panacea, ¿no? Pero en términos de seguridad, podemos ver un municipio y un distrito que está pleno, está trabajando. El comercio anda frente a una situación económica compleja. Están trabajando las industrias. El nivel de sueldo promedio acá es más alto en comparación con la región. Y frente a todo eso, tenemos un índice de inseguridad relativamente bajo. Probablemente todos los problemas que no tenemos de inseguridad, que no digo que Pueblo City que sea la panacea, ni que estamos en Alemania, ni las pavadas que se dicen a veces, sino que son problemas que la municipalidad trata de abordarlos, de colaborar con la policía, de colaborar con la fiscalía, la ayudantía fiscal. Hay una gran parte que tiene que ser la justicia. Yo soy muy crítico de eso, pero bueno, quedará para otro momento. Pero los problemas que no tenemos de seguridad, por ahí los tenemos de tránsito. Bueno, los avanzamos y estamos en poder de mejorarlo y solucionarlo. Y pareciera mentira, ¿no? De todas las estadísticas que uno ve, que son donde vamos tomando las medidas, pasamos de tener 6 accidentes de tránsito diario a tener 3 o 4 ahora. Pareciera que ya ocuparnos y pronunciarnos con el tema y tomar algunas medidas que son chiquitas, pero que sirven, hace también que la gente tenga cierta prudencia al delante. Porque, fíjate una cosa, Eli. Normalmente cuando hay problemas de tránsito en las ciudades del interior, en las ciudades chicas, no en las ciudades grandes como México DF o como el microcentro que tiene otras problemáticas de tránsito, normalmente tienen que ver con la nocturnidad y la alcoholemia y el ruido molesto. Hay menos ruido, lo que no significa que no haya, porque se han secuestrado muchísimas motos y el juez de falta es muy severo con eso. Alcoholemia hay, pero se ha avanzado el tema. El índice de ansiedad de tránsito que tenemos hoy es de 11 de la mañana a 2 y media del mediodía y de 7 de la tarde a 8 y media de la noche. Son nuestras horas picos. Es cuando la gente vuelve a su casa y parece que vuelve un poco ansioso y quiere llegar. Somos todos nosotros los que hacemos el tránsito. El tránsito son problemas comunitarios. Exacto. Así que bueno. Con respecto a esto, siguiendo en el marco de lo que es el tránsito y un poco del reordenamiento, digo yo, del tránsito en nuestra ciudad, ¿qué pasa con...? Hay algunas esquinas un poco críticas con respecto a los privados. ¿No hay alguna ordenanza o algo que se pueda hacer al respecto? Porque claro, no digo todos, pero por ahí hay gente grande o gente con alguna dificultad para transitar que se complica llegar a la Mitre, por ejemplo, o en otros puntos de nuestra ciudad donde los privados han copado toda la vereda. Tiene que haber un equilibrio entre esos cierres que hacen, que lo vemos en muchos locales gastronómicos y que están buenísimos porque hoy es muy difícil a las 6 de la tarde sentarse en una vereda tomarlo con café porque el frío es agresivo, te mata. Pero tiene que haber un equilibrio, y eso lo hemos hablado con la gente de comercio, de hecho lo ha hablado el intendente también, un equilibrio entre mejorar la visibilidad, que se respete las leyes de tránsito y también que ese comercio no sea afectado económicamente. Sí, económicamente. Bueno, hay que trabajarlo, comercio ya lo está trabajando. Ok, y con respecto, por ejemplo, en algunos lugares donde podemos ver que a veces también, uno entiende que son sus fuentes de trabajo, porque un poco nos duele a veces cuando pensamos en eso, pero los talleres mecánicos, por ejemplo, también un poco abarcan a veces hasta media cuadra, la esquina, la del frente. Acabamos de hacer una compactación histórica, ¿no? Es verdad. Han sido, bueno, después vamos a dar el quilaje, preciso porque no quiero errarle, pero han sido 600 motos, 23 autos y una cantidad de chatarra. La mayoría de eso, el 60% estaba tirado a la vía pública. Claro. Eso produce estorbo, a fe a los barrios y fundamentalmente contaminación. Y además, llevarlo a donde estaba, porque hay cosas ahí que estaban hace 8, 9, 10 años, es un gasto para el municipio, porque hay que alquilar un galpón para mantener la chatarra de la gente. Otra cantidad de motos y demás, estaban en infracción, motos robadas, no se pueden recuperar para el uso. Claro. Y la verdad que están en desuso también, causa que no se puedan usar más. Así que estamos conformes con la compactación, disminuye el impacto ambiental. Es un gasto menos del municipio y además que creo que con el fin solidario que tuvo, que le va a dar, vamos a dar la cifra, la va a dar el intendente probablemente mañana, la semana que viene, bueno, mañana es feriado, la semana que viene, la cifra de dinero que le ha ingresado, que le va a ingresar a una institución tan importante y que tanto lo necesita y que tanto hace por salto que es el hogar del niño. Así que, bueno, son acciones comunitarias, pero son acciones también que vienen a mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Exacto. Y con respecto a, sabemos que últimamente hemos visto muchas obras en nuestra ciudad y sobre todo muchos barrios que obtuvieron asfalto, ¿no? ¿Qué réplica tenés eso de la gente? La gente te habla a través por redes sociales o a través, no sé, o por teléfono o por WhatsApp. ¿Qué te dice la gente con respecto a eso? Porque también hay, no, una cosa, digo, bueno, también se había anunciado en algún momento, no me quiero adelantar, pero se había anunciado en algún momento, si no recuerdo mal, desde prensa del municipio, que había un plan para también, para cloacas, etc. Bueno, eso un poco van todos unidos, ¿no? Sí. Son obras que... Va a haber más obras para el segundo semestre, no las voy a anunciar hasta que lo haga el intendente. Seguro, seguro. Son tres obras en particular, que seguramente la semana que viene vamos a estar anunciando la primera. Sí, vamos, lo que falta de ejecutar del plan son, de lo que ya saben, son 12 cuadras en el Trocha. Sí. Lo demás se ha ejecutado todo, calle Croacia, segunda parte de la Reba Gliatti, pluviales, cordón cuneta en la Reba Gliatti. Hay una parte que quedó sin cordón cuneta en la Reba Gliatti, que tiene que ver con que hay desagües pluviales y no se pueden hacer. Bueno, vos el retiro. Sí, claro. Que lo habrás visto de cerca. Claro. Que vos vivís ahí y queda una parte del Trocha. Y bueno, estamos trabajando en la obra pública, estamos muy concentrados. La Croacia también. La Croacia también. La Croacia también. Estamos muy ocupados en el plan de obra pública del segundo semestre y ya estamos trabajando en el plan de obra pública 2023. Lo que sí se ven son una cantidad de obras. Gran parte de esas obras son rutas, salto a rollo dulce, que falta una parte. Se llaman muchos padres de Cusa, que van muchos chicos. Hay como un desnivel, ¿verdad? No, no es un desnivel, no está terminado. Ah, perfecto. Ahí es lo que se va a hacer, ya se hizo la rotonda, faltan las banquinas. Pedimos también una bicicenda, no se sabe si se va a poder hacer la bicicenda, pero sí pedimos banquinas para que los chicos puedan trasladar a la parte urbana. Claro. Y no vayan por el medio de la ruta, falta una capa más de asfalto de salto a rollo dulce, falta la señalización, que es la pintura, y falta la luminaria LED de rotonda a rotonda. Como también, ya ven que estamos poniendo la luminaria LED en algunas partes, en algunos puntos de la ciudad y en toda la Rebagliati. Sí, sí. Entonces, la verdad que se gestionen cloacas para nuestra ciudad es muy importante. Y con la planta depuradora, ¿cómo trabajan? Porque eso seguramente van a tener que hacer... Es una buena pregunta. En paralelo de las conexiones de cloacas que vamos a hacer, son las últimas conexiones de cloacas, debido a que estamos haciendo obras que no se ven, pero son obras para el futuro. Se hizo un estudio para agrandar la planta de residuos cloacales. La planta depuradora está medio en su capacidad máxima. Si bien está trabajando en un 100% y estaba trabajando en un 33%, las tres bombas están funcionando, lo que es una planta depuradora para una ciudad de hace 15 años. Claro. Así que acompañar con infraestructura hay que ser muy responsable con eso. Y estamos haciendo un caño madre que va a llegar hasta Balaco, porque va a haber cloacas hasta Balaco. 63 viviendas, Balaco, todos los barrios de San Martín y demás. Pero hay que ir ampliando la planta depuradora. Estamos trabajando con un estudio y eso va a venir. El proyecto fue aprobado con financiamiento del Banco Mundial, del FIM. Que el crédito mundial está hecho para esto. Son muy exhaustivos y muy estrictos en los proyectos que tenemos que presentar en el ENOSA, mediante Banco Mundial, debido a que tiene financiación mundial, financiación en dólares. Y bueno, todo el asfalto que se está haciendo, las cloacas. Y lo otro que me parece muy importante y que hacías mención recién, son las sobras hidráulicas. La verdad que cuando nosotros entramos al municipio, nos encontramos un municipio que no tenía agua en los veranos. Es verdad. No digo que hoy tengamos 100% de agua, pero abriendo el puelche y el pampeano, que son los dos acuíferos, y generando cuatro pozos nuevos de agua, hizo que mejoremos mucho la presión de agua. Mejorar la presión de agua, a excepción de 15 días en el verano, que fue una sequía en toda la Argentina, y que no hubo agua en ningún lado. Y es más, acá había agua, pero estaban tan bajas las napas que reventaban los pozos porque chupaban aire. No nos ha faltado el agua, a excepción de, por ahí hay barrios que son más altos, como barrio Migliaro. Claro. Pero hay zonas que históricamente se quedaban sin agua, que hace seis años no se quedan sin agua. Pero eso causó que haya muchas pinchaduras. El agua es un recurso escaso que hay que cuidarlo, por lo tanto, licitamos el cambio de cañería completo hidráulico para 44 manzanas de salto. El casco céntrico, que es el más viejo y el que más se pincha. Vemos la cantidad de roturas que hay en la calle Piedras, por ejemplo, en la calle Bernardino Esperanza. Van a ser cambiadas total la cañería. La cañería es de un material que se llama Vesto Cemento y tiene 50, 60 años. Así que van a ser por la cañería de último modelo, porque tenemos muy buena agua, tenemos muy buena presión, pero tenemos mal transporte. Claro. Así que son obras que no se ven, pero que mejoran considerablemente la calidad de vida. Tenemos más agua y mejor agua. Hay algo que, retomando el tema anterior de las calles, un vecino me escribe y dice 25 de mayo y Arenales, es un peligro con un taller que hay allí, y las calles que rodean la pista también. Y no hay luz en esas calles. Bueno, es importante. Las calles que rodean la pista, dice. Es el barrio, ¿sí? Tú vienes las máquinas. Es importante, yo le pongo el oído a todos los vecinos y escucho, y eso también nos sirve para tomar decisiones. Y además sentimos que nosotros somos vecinos circunstancialmente en un lugar y hay que poner el oído. Sí me parece importante decirles que esto ya no es más un pueblo. Esto es una ciudad. Y uno puede escuchar, pero antes por ahí decías pongan dos luminarias allá, falten allá. Ahora se hay que hacer planes maestros, llevan financiamiento muy grande. La presentación de proyectos a veces en los ministerios se hacen y se desfasan esos proyectos. Por lo tanto son cogestiones, hay que salir a caminar, a tocar puestas, son financiamientos interministeriales. Así que yo invito siempre a ir a las áreas, a hacer el reclamo, un taller mecánico, como decía ahí, y la juzgada de falta. Que el juzgado de falta vea cuál es la falta y proponga alguna audiencia con el dueño del taller, con el vecino. Y que se acerquen a las áreas porque la municipalidad está para atender, más allá de que nos encuentran a mí, al cura o algunos funcionarios que por ahí somos más conocidos y tenemos alguna aparición en los medios y demás. Bueno, mirá, acá me escribe una vecina que me dice, la última cuadra de República Dominicana sin cordón ni asfalto, se asfaltó hasta México, pero de México a Luis Traverso, no. Y la única sin asfaltar. ¿Será una sola cuadra? Seguramente. Seguramente, bueno, dentro de estos planes que están teniendo, harán una cuadra más, por lo que dice. Yo siempre digo que vamos a asfaltar todas las cuadras, pero da poco. Claro. Bueno, vamos a hablar de residuos sólidos urbanos. Han estado con un plan de forestación o de reforestación en nuestra ciudad. Si no me equivoco, 500 árboles. Nos pusimos un desafío con la nueva jefa de parques y jardines, con Fátima, y por supuesto el intendente aprobó esto y tiene la decisión firme, ¿no? De plantear 500 árboles de acá a fin de año. La verdad que tenemos, pasa parecido que con el agua. Tenemos un arbolado que para veredas angostas no sirve, pareciera que plantearon árboles como si fuera en medio del campo. Pero no es una crítica porque pasó en un momento y estas cosas pasan y cuando se va urbanizando, va creciendo el pueblo, notamos que por ahí hay fallas o que se van desfasando proyectos que tienen 50, 60 años. Estamos poniendo árboles en determinadas calles que ayer arrancamos. Vamos a plantearse 500 árboles. Ya tenemos 300 comprados. Creemos que lo vamos a plantear, ojalá. Ayer plantamos 61. Así que va bien avanzado, es importante, le estamos diciendo al frentista que abra los zócalos. No, no, es que lo estamos poniendo en las cazuelas que están abiertas. Lo que le estamos pidiendo al frentista es que lo cuide. Y le estamos diciendo cómo cuidarlo según la especie que se planta en su vereda. Es importante la colaboración. Cuando hablabas de residuos sólidos urbanos recién, el Estado puede tomar un montón de decisiones, puede llevar adelante una política pública, puede llevar adelante un gasto. Pues imagínate, Eli, que el único recurso que tienen los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires para afrontar los residuos es el de recolección de residuos. Que es un ítem de la boleta rosa. Y así todo, ese ítem de la boleta rosa que se llama recolección de residuos es deficitario, no alcanza. Así que imagínate, y no hay un subsidio o una tasa o un impuesto provincial y nacional que les dé a los municipios la posibilidad de trabajar sus residuos. O sea, teniendo en cuenta ese diagnóstico, las políticas ambientales son a 10, 15, hay que pensarlas a 20 años. Nosotros decidimos que para nosotros la más adecuada era ser parte de la comunidad de esto. Y empezamos con instituciones educativas, después seguimos en espacios públicos, ahora tenemos un día verde con 20 manzanas. Necesitamos que la gente separe sus residuos. Se agregaron más puntos verdes, ¿verdad? Sí. Más puntos verdes en la ciudad. Vimos, vi uno allí en España. 14 agregamos. Vi uno ahí nuevo, no lo había visto, bueno, vi que habían otros puntos. La gente tiene que acercarse, tiene que acercarse. Algunos se llenan, otros no tanto. Lo de las escuelas funciona muy bien. Claro. Estuvimos con la cooperativa Almafuerte en Arroyo Dulce. Impresionante el trabajo que hace la gente de Arroyo Dulce con esa cooperativa. Hay un trabajo, el modelo de Arroyo Dulce es el que tratamos de trasladar acá a Salto, donde hay un predio totalmente saneado, sectorizado, para saber dónde poner cada cosa. Esto es muy grande, Salto. Tenemos un universo de gente que no colabora para nada. La verdad es esa. Crean basurales a cielos abiertos o mini basurales en caminos rurales. Nos llaman productores agropecuarios que tratan de cuidar el medio ambiente, que son frentistas. Causan desastres. Ahora, tenemos hoy, estamos reciclando, nosotros generamos como municipio, según el día, entre 40 y 42 toneladas diarias de basura. Las generamos todos nosotros. Sí, 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 claro. Para que eso, para tener una planta mejor saneada, nuestra planta de residuos sólidos urbanos no está ni entre las mejores ni las peores. Está en el medio. Con un buen trabajo, una buena experiencia. De hecho, vienen de otros municipios a ver lo que hacemos. Ahora, para estar mejor, tenemos que reciclar más. Hoy, de las 40 a 42 toneladas, oscilamos entre un 13 y un 15% de material reciclable. Es un montón. Ahora, ¿cómo se logra eso? Con la colaboración de la gente, con la colaboración de las escuelas y la cooperativa de 40 empleados cooperativistas que separan. Así todo no alcanza. Porque son mucha cantidad de toneladas. Una persona no separa una tonelada por día. Es imposible. Cuanto más gente se suma al reciclado, además nosotros, eso se llama economía circular, la misma plata que va entrando de ambiente, la volvemos a reinvertir en ambiente y así podemos ir haciendo más puntos verdes. El día verde funciona y funciona más o menos. Hay que sacar la bolsa verde en 20 manzanas, pero para ir agrandándolo necesitamos que la gente colabore. Cuanto más gente colabore, más podemos ir agrandando el día verde. Esos son problemas comunitarios y el municipio, bueno, los ha avanzado. Como también, y para nosotros nos llena de orgullo, es la inversión educativa que estamos llevando adelante. Y yo, nosotros siempre decimos que esta inversión récord que tenemos en educación, este año va a llegar a 100 millones de pesos. Es un montón. Y nosotros pasamos porque mañana va a haber otro que ojalá que lo haga mejor que nosotros. Lo que sí no va a poder hacer el que viene es dejar de invertir en educación. Llegó para hacer una política pública. Vos imaginate, Eli, que teníamos un jardín maternal parado y tres instituciones educativas. Hoy ya es jardín maternal cuando entramos a la municipalidad. El jardín maternal está en funcionamiento, que no solamente son una matrícula de 50 alumnos y 6 nuevos puestos de trabajo, sino también le da vida a Barrio Molino eso. Teníamos una escuela secundaria que había tres. Ya hay una escuela, lo que pasa es que la vamos haciendo de a una, están judicializadas, lleva todo un proceso de gestión. Una de esas escuelas secundarias, creemos, pasen allá por la Rebagliati. Ah, la que está aquí de allá, sí. Que fuimos, fuimos una vez. Hicimos una nota. En plena obra. Hoy está muy avanzada. Creemos que el cuatrimestre que viene, si todo sale bien, si no se para la obra, si no llueve, hay un montón de factores. Sí, seguro. Vamos a tener una matrícula de secundaria nueva, bueno, todavía nos quedan dos. Y en ese marco, me parece que toda esta inversión en educación, que no es ni más ni menos, de hacer más eficiente. Y el jardín 910, ¿no? Que está al lado de... Y el jardín, ese no estaba abandonado, eso lo estamos construyendo de cero. Eso es construcción de cero. Eso es, el jardín de Balaco, que es el 910, funciona el comedor y el jardín en el mismo edificio. Claro. Creemos que no es adecuado, hay que darle mejores condiciones e ilícitas a los alumnos de Balaco. El barrio 251 lotes, que ya vemos que la construcción va funcionando, van a ir a ese jardín. Entonces, estamos construyendo un edificio al lado del consejo escolar. Ese es de cero. Ese es de cero. Ese es un jardín nuevo. Toda esta inversión en educación, tiene una mirada estratégica en el municipio. Salto durante los 90, pasó de ser un distrito agrícola a ser agroindustrial. Hoy tenemos gran parte de la comunidad con empleo y con buen empleo, tenemos buena calidad de empleo. Y está muy inserto en el ADN del saltense. El trabajo, el empuje, el comercio, el campo como nervio motor y apostamos mucho a la producción. Y los caminos rurales tratamos de tenerlo en las mejores condiciones posibles. La industria. Y creemos que la pata que faltaba y es lo que estamos trabajando, es la educación. Mejores condiciones educativas, mejores condiciones edilicias, por tercer año consecutivo, por segundo año consecutivo, perdón. Somos uno de los pocos distritos de la provincia de Buenos Aires que no corre riesgo de inicio de clase. Que no hay filtraciones, que no se llueve. ¿Qué puede pasar eso? Ahora, tratamos de prever durante el verano de que las condiciones sean óptimas. Estamos empezando el martes una obra en Arroyo Dulce, que es el cambio completo del techo de la escuela, perdón, de Arroyo Dulce de Gano. Digo, son un montón de inversiones que en parte son de los recursos legítimos de la gente de Salto y en parte también de la cantidad de viajes que hace el intendente y todo el equipo de trabajo para conseguir recursos que no hay ni más ni menos que mejorar la calidad de vida. Así que, esta inversión es en educación, es la gestión de la educación, del conocimiento, de ponerle un poquito de pilas ahí. Y hoy está muy de moda hablar de educación y de conocimiento. Nosotros no hablamos. Hoy circunstancialmente estamos hablando. Se puede ver en hechos y estamos muy contentos de que el CBC y la UBA estén en Salto. Estamos hablando de una de las cinco mejores universidades del mundo. De que el cuatrimente que viene tengamos los primeros recibidos de la Tecnicatura de Mantenimiento Industrial, que son trabajadores de nuestras industrias, que ahora van a tener un conocimiento y van a poder crecer dentro de su línea de trabajo. No solamente van a ser buenos trabajadores, sino que van a poder ocupar puestos estratégicos. Son inversiones importantes y que hacen que Salto siga estando a la vanguardia. Ok. Vamos ahora a una pregunta que me envía un vecino. Dice, queremos saber, solamente quieren saber si sí y si no, si van a completar las dos únicas cuadras que quedaron sin asfaltar de la entrada del barrio 40 Viviendas hasta calle Bernasconi, que toca la pista de ciclismo. Sí, en algún momento la vamos a hacer. Ok. Bueno, y tenemos también, esto en este caso es un agradecimiento. El Club Náutico, en nombre de su presidente, obviamente, Eduardo Franciosi, quiere agradecer al municipio y sobre todo a Camilo, que se puso a disposición para acompañar con materiales para seguir las obras del muelle, del club que estuvimos allí y se nos mostramos a ustedes cómo están trabajando con el muelle. Y estar cerca de las instituciones es de alguna manera acercarse a la sociedad toda. Muchas gracias. Está bien lo que dice Eduardo ahí, porque el trabajo con las instituciones, y hablo de clubes, de iglesias, hablo de ONG, hablo del Rotary, hablo de todas las instituciones cooperativas, la comunidad la hacemos entre todos y el municipio tiene la obligación y la responsabilidad. Y además confiamos en que eso es así, de que donde no llegue el municipio, las instituciones están, las instituciones intermedias, en Salto y en las localidades son fundamentales para el crecimiento y también para coordinar acciones en conjunto. Exacto. Me queda algo, el camino a Verdier, hablaste de los caminos rurales. Bueno, hay un plan, ¿verdad? Hicimos, fue un, la verdad que hay cosas que le corresponden a algunos funcionarios, uno trabaja determinadas cosas, pero esto fue una decisión del intendente. Viajó, peleó, luchó y se licita el camino a Verdier el mes que viene. Hicimos una reunión con vecinos de Verdier la semana pasada, hacía bastante frío, hasta horas de la noche, y el camino a Verdier se va a afaltar. Ya tenemos fecha de licitación, así que Verdier va a tener el camino afaltado. No nos hemos planteado desafíos fáciles, pero creo, Revaliati, escuelas, creo que lo hemos cumplimentado todo a base de esfuerzo, trabajo y acompañamiento de la comunidad, ¿no? Sí, antes tenemos que hablar también, bueno, de turismo. ¿Qué pasa con el turismo? ¿No? ¿Está un poco tranquilo o nos parece a nosotros? Es una mirada mía. Bueno, creo que el turismo... El turismo digo, porque nosotros somos capital del mini turismo, pero además también, ¿no? Como que estéticamente también se está trabajando con respecto al balneario. No sabemos, no sabemos, desconozco realmente si hay un presupuesto específico para eso. Pero bueno, digo, ¿cómo se está trabajando? Te voy a dar una noticia. Creería que si la semana que viene me lo van a confirmar, de que vamos a poner en valor todo el edificio del casino. Sí. Ya que decís el balneario, que es un edificio, un monumento histórico, creemos que lo vamos a poner en valor con un fondo de monumentos históricos. Se eligieron 10 monumentos históricos, perdón, 14 monumentos históricos en todo el país y el proyecto del casino pareciera que ganó, así que la semana que viene lo vamos a ver. Nosotros tenemos... Hay dos ejes que me parece que son importantes, que pareciera que la pandemia fase mucho, ¿no? Sí. Si uno se olvidó y no la nombra más, ya estamos sin barbijo. Ya está, sí, sí. Pero si hay dos rubros que fueron fuertemente golpeados, si no pregúntenle a los hoteleros, tuvimos a los 40 aniversarios del Hotel Río la semana pasada, el lunes, y bueno, y vemos cómo el hotel creció, pero la dificultad que ha tenido frente a la pandemia. Claro. Hablamos con Klaus, con Hotelsa, los hoteles han sido perjudicados. Uno fue el turismo y otro la gastronomía. La gastronomía, lo que pasa en Salto es un fenómeno raro. Abrieron 6 bares gastronómicos durante la pandemia. Es algo totalmente inusual. Yo creo que no ha pasado ni en Finlandia. Cuando vemos que en la región, sin nombrar ningún pueblo, fueron castigados. Bueno, el otro fue el turismo. Pareciera que la gente elige Salto en verano y fundamentalmente el baniario, ¿no? Tenemos un turismo gasolero, mucho turismo de Lamba, de Conurbano, que viene a vacacionar sábado, domingo, en Carpa. Sí, sí. Hubo mucha gente en el camping. Y funciona en verano. También, por ahí nos ocupamos de diferente manera, porque no es un gran atractivo, pero todos los fines de semana, tanto en cultura como en deporte, tenemos actividades. Tuvimos feria del libro, tuvimos el festival de tango, tenemos torneo de localidades. Y de alguna manera hace, y además los privados también están trabajando, el Molino XT. El otro día fuimos y tenía 1500 personas, 112 competidores. La capacidad hotelera estaba llena. Claro. También acompañar al privado, cediéndole determinadas cosas y haciéndole fácil el acompañamiento para que pueda propiciar carreras. Que no solamente muestran salto allá afuera, sino que trae turismo. Y ese turismo carga nafta acá, tiene capacidad hotelera acá, come acá, va al bar acá. Y durante un fin de semana esa plata entra acá. Así que de alguna manera es el turismo. Y es el turismo que tenemos con las condiciones que tiene salto. Tampoco queremos que salto se convierta en ninguna cosa que no es. La gente viene a buscar a salto, viene a buscar a verdier, a la invencible tranquilidad. Exacto. Y necesitamos seguir dándole... Manteniéndole... Tenemos que seguir manteniendo eso, esa tranquilidad. Nosotros opinamos así, por ahí hay opiniones distintas. Pero sí seguir manteniendo que la gente de salto siga viviendo como está. Absolutamente. En un momento la gente eligió venir a trabajar a salto porque hay trabajo. Ahora elige venir a vivir. Pero que la gente que elige trabajar, elige a vivir o elige venir a vacacionar, que elija sabiendo que salto es lo que es, un pueblo tranquilo. Exacto. Volviendo a verdier, un poquito nada más. La fiesta de Tortena Negra fue todo un éxito. Y esto iba a llegar a ser de interés provincial. ¿Eso se logró o no se logró? ¿Qué pasó ahí? ¿Quedó ahí? Y pasa por las cámaras de diputados, de senadores. Sí, 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 entiendo. Yo creo que lo vamos a hacer en algún momento. Cuando son gestiones tan largas, a veces tardan dos o tres años. Sí fue un éxito y sí se viene una nueva edición. Pero esta vez vamos a ser mucho más partícipe a la comunidad de Verdier. Exacto, exacto. Bueno, me encanta. Con respecto, nos vamos a hacer un autoprograma. Un autopublicidad, perdón. Bueno, BBT, compartiendo allí internet, 50 megas en Luis Lagoa. Bueno, hay varios clubes, sobre todo, de nuestra ciudad que van a tener internet BBT. Así que, bueno, allí tenés algo de data con respecto a eso también. La pista de ciclismo, sí. Sí, la pista de ciclismo, sobre todo para transmitir las actividades de la pista de ciclismo en vivo y desde allí. Que la gente pueda ir a los lugares públicos, disfrutarlo y que también tenga conexión a internet. Que tenga una conexión de internet gratuita para todos y que, bueno, y que obviamente todos los que están allí presentes puedan ser partícipes de las actividades, pero los que no están presentes puedan verlo y puedan de alguna forma también ser parte y conocer porque las actividades de Luis Lagoa son muchísimas. Son muchísimas, así que... Hay permanentemente vida ahí. Es impresionante y aparte que está muy lindo. La verdad que Luis Lagoa está muy lindo y, bueno, como decíamos, ¿no? Mucha, mucha actividad desde rugby, desde los adultos mayores que están yendo siempre. Bueno, hay muchísimo para los chicos, para los niños, para los adolescentes, para los ciclistas, para todos. Hay actividad allí en el Luis Lagoa, así que, bueno, van a tener, obviamente, internet gratis allí en el Polidepo Reditivo. Bueno, Camilo, creo que no me quedó nada por preguntarte. Creo que has contestado todo de manera muy tranquila, así que eso, bueno, está bueno porque se hace más bien una charla. Hacía como un año no venía, así que aprovechá ahora porque capaz que me invitan dentro de un año. No, mirá, me echas la culpa a mí, claro, me estás echando la culpa a mí. Te cargo, te cargo, te cargo. Claro, me gusta venir al estudio, me gusta ir más a los estudios que a hacer notas. Cuando voy a alguna radio, a lo de Cristina o a alguna otra radio, me gusta el estudio. Es otra cosa, total, es lindo, es muy lindo, aparte el vivo es muy lindo. Bueno, Camilo, muchísimas, pero muchísimas gracias, esperemos que se siga trabajando. Bueno, contestó algunas preguntas que ustedes mandaron, que, bueno, que dijo, bueno, vamos a llegar, ya vamos a llegar, vamos a estar ahí. Con paciencia. Con paciencia, porque hay mucho que se está haciendo, bueno, ustedes escucharon todo lo que nos dijo el secretario de gobierno, a quien obviamente les súper agradecemos. Nosotros vamos a ir, primero que se despida él de todos ustedes, vamos a dar una pausa y volvemos enseguida. Camilo. Gracias, gracias por la invitación, saludos a todos los que están del otro lado y buen provecho que deben estar comiendo. Seguro, seguro. Gracias por la invitación.